Esto es Un Chingo de Voces. Escucha las historias más increíbles contadas por gente como tú. Tú que quieres hacerte escuchar y que quieres hacer conciencia en los demás, no lo dudes. Acércate y cuéntanos eso que quieres que los demás sepan. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, no lo olvides. Solo por Mexicanón TV. Compartir todo lo que han vivido, todo lo que han aprendido y lo que han requerido desaprender para que su negocio crezca y cumplan cada uno de sus sueños. Te invito, recuerda, todos los lunes a las 8 de la noche por Mexicanón TV. Mexicanón TV, casa productora, creando contenido de valor. Ellos son algunos de los que han cambiado la incertidumbre por la seguridad de crear contenido de impacto. Y aquí está la razón por la cual tú también deberías cambiarte a la seguridad que ellos han elegido. Conocemos tu necesidad de tener contenido único y de calidad. Y en Mexicanón TV sabemos hacerlo de tal manera que tu marca, producto o servicio pueda trascender. Con nuestros servicios puedes estar seguro que podemos realizar el contenido que tienes en mente. Tú, que buscas contenido diferente y que deje huella, te ayudamos a contar historias originales y disruptivas que conecten emocionalmente con tu audiencia. Todo esto para obtener los mejores resultados para ti, para que no pierdas tiempo buscando el contenido que te mereces. Tú solo debes preocuparte por lo que quieres contar. Podríamos continuar dándote más y más y más razones por las que Mexicanón TV, casa productora, es tu mejor opción para la creación de tu contenido. Déjanos que una de estas historias se convierta en la tuya. Esta es una oportunidad única que no puedes desaprovechar. Contáctanos, cuéntanos de tus proyectos. Nos encantará saber de ti. Muy, muy, muy buena noche de miércoles estés teniendo. Ya miércoles, ya ombliguito de semana que a más de uno ya no sabe a viernes. Y el día de hoy, como cada miércoles, quiero darte una vez más la bienvenida a este programa que es tu programa favorito y que se llama Un Chingo de Voces. Tú y yo sabemos que aquí, en Un Chingo de Voces, cada semana nos caracterizamos por tener a los invitados de la mejor calidad. Y déjame decirte que este miércoles no es para nada la excepción. Al contrario. Este miércoles tenemos aquí a un invitado muy, muy, muy especial. Que de verdad, ustedes ya lo han visto en diversas ocasiones por acá. Ya lo han visto colaborando con nosotros en muchísimos sentidos. Muchas de las cosas que pasan en nuestros eventos son gracias a este personaje que tenemos aquí para ustedes el día de hoy. Y yo estoy seguro que es una persona no que solamente tiene la experiencia, la expertisa y la sabiduría para compartirnos todo lo que nos va a compartir el día de hoy. Sino que también es una de las mejores personas que yo he conocido. Porque de verdad, el caballero que te voy a presentar a continuación es una de las personas con el corazón y el alma más grande de todas las personas que yo conozco. Pero que mejor que lo escuches de su viva voz y que compruebes todo lo que te estoy diciendo. Y para eso te presento a nuestro queridísimo amigo Gustavo Otón Velasco. ¿Cómo estás mi queridísimo Otón? Muchísimas gracias mi querido Otón y nuevamente por estar aquí en un chingo de voces. No, un gustazo mi querido Otón, un gustazo que coincidamos de nuevo aquí frente a las cámaras, que podamos reunir nuestros caminos una vez más aquí. Y de verdad, yo sé que la audiencia y un servidor estamos completamente agradecidos porque hayas decidido una vez más acompañarnos aquí. Ya un añito mi Otón, ya un añito que estuviste aquí con nosotros por última vez. Sí, pues muchas gracias mi Otón y la realidad es que me encanta estar con ustedes, nos las pasamos bomba, aprendemos y cada vez que vengo me sorprendo, me sorprendo bastante. O sea, el gran crecimiento que tiene Mexicanón TV, un chingo de voces. Entonces, sobre todo, pues, o sea, el gran corazón que tienen todos ustedes, el equipo de Mexicanón, Tony, o sea, Miguel Caray, que el corazón no es de tener el tamaño del estómago. Debe ser grande, entonces, debe ser muy, muy grande. De hecho, como que se mueve el estómago. Fíjate que me parece bastante relevante, mi queridísimo Otón. Yo sé que mucha gente que nos está viendo ya te conoce, ya te ha visto en diversas ocasiones por acá con nosotros. Ya sabe quién eres, a qué te dedicas y qué es lo que te hace brillar en este mundo, en esta sociedad mexicana tan hermosa que tenemos. Pero no quiero dejar de lado a las personas que a lo mejor no te ubican tanto o que no han tenido la oportunidad de ver tu trabajo, mi querido Otón. Entonces, como es costumbre, mi queridísimo Otón, me gustaría empezar esta transmisión con la pregunta obligada de todos y cada uno de los miércoles, ¿va? Vamos a empezar haciendo un poquito de sinergia, conectando un poquito con la gente de la audiencia. Y para esto quiero que le platiques a ellos, a todos aquellos que no te conocen o que te ubican poco, ¿quién es Gustavo Otón Velasco? ¿Dónde nace? ¿Dónde crece? ¿Y cómo se desarrolla Gustavo Otón en este planeta? Ah, muchísimas gracias. Pues, soy originario de Xochimilco, de las Chinampas, del barrio de la Santísima, Trinidad Chililico, que es una comunidad, un asentamiento que ya existía desde antes de la llegada de los españoles, desde el antes de la llegada de los mexicas, inclusive era una comunidad que ya existió. Y, pues, me encanta, me encanta mucho ser sembrador, ahora nos llaman sembradores, pero la realidad es que soy un chinampero, o sea, una persona que siembra en las chinampas de Xochimilco, una persona, pues, que sigue trabajando este lado del campo, aquí en la Ciudad de México, y, pues, sobre todo, pues, conservando las tradiciones que en Xochimilco se dan, y, pues, sobre todo, pues, difundiendo también la cultura, que estamos, este, arraigados. Excelente. Hablando un poquito de esa cultura que tienen ustedes de aquel lado de la Ciudad de México, platícanos un poquito cuál es la cultura que a ti, a Gustavo Otón, lo hace hacer crecer sus raíces en Xochimilco, lo hace quedarse en Xochimilco y desarrollar las actividades que tanto nos encantan de todo lo que haces ahí en Xochimilco, mi querido Otón. Híjole, mi Tony, lo que pasa es que es bien delicioso estar allá. Claro que sí. O sea. Me consta. Exacto, o sea, tan solo despertarte y, por ejemplo, en esta temporada de otoño, pues, o sea, recibir los rayos del sol, hoy estuvo padrísimo. Qué joya, qué joya, mi queridísimo Otón. Y recibir los rayos del sol amaneció del color zempasúchil, esta vez ya están amaneciendo así colores, así bien tonos naranjas, las aves, o sea, el ambiente, el aroma, el frío también, o sea, porque también, o sea, amanecer es toico. Sí, sí, sí. Y sobre todo porque, pues, de papá Xochimilca y de mamá oaxaqueña, mazateca. Ok. Entonces, pues, la cultura de la sierra mazateca de Oaxaca y la cultura de las chinampas de Xochimilco. Ok. Pues, me dieron la oportunidad de, pues, de crecer aquí en esta tierra, que me dieron la oportunidad de saberla valorar, de conocer gente que la valora también y hacer equipo, hacer match, como, por ejemplo, aquí en Un Chingo de Voces. Sí, claro, claro que sí. Fíjate, mi querido Tom, que lo que comentas es bien importante y bien interesante, ¿no? A veces uno, por X o por Y razones, decide no quedarse en el lugar en donde radicó desde niño, en donde nació y demás. Y yo sé que tú tienes una historia bastante parecida, ¿no? Anduviste también probando otros aires, moviéndote en otras tierras. Platícanos un poquito de todo lo que viviste antes de decidir ya quedarte y echar raíces en Xochimilco, mi querido Tom. Pues, sí, lo que pasa es que la realidad desde niño, desde chamaquito, pues, no sé qué pasaba en la sociedad mexicana, pero antes hacían mal a la gente de Oaxaca y del campo. Ok. Entonces, pues, imagínate qué me dirían antes, ¿no? Hijo de oaxaqueña. Sí, claro. Indio, moreno. Y, pues, crecí con esas ideas al principio. O sea, me costó mucho trabajo quitarme de esas ideas. Este, posteriormente, pues, ya en la adolescencia, inclusive hasta mentí, ¿no? No, no, pues, yo soy de otros lugares, ¿no? Ok. O sea, imagínate en la adolescencia, pues, no tener esa cultura. Este, y entonces, pues, dejé de las chinampas, estuve vagando en otras partes de la Ciudad de México, o sea, queriendo ser más aquí del norte, más ser de otras partes, que, este, pues, de allá, ¿no? Inclusive también la cultura oaxaqueña, aunque me gusta mucho ahora y, o sea, mi abuela, por ejemplo, me arraigó el idioma mazateco. Ok. Este, pues, el que me dijeran hijo de oaxaqueño, hijo de campesino, pues, sí, era, era doloroso. Sí, claro. Ya eso, ya, todo eso ya quedó atrás. Hoy en día, este, pues, defendemos la cultura, de, este, del mestizaje, la cultura autóctona, las tradiciones mezcladas que ahora tenemos en Xochimilco. Uh-huh. Y, sobre todo, ahora los jóvenes, jóvenes de, actuales, pues, eso, ¿no? Que defiendan sus raíces, que defiendan, este, la sangre que tienen, que sepamos qué tipo de sangre, este, llevamos de, de peso, defender la cultura y, este, y, pues, hoy en día nuevamente regreso a Xochimilco, soy campesino, siembro, este, tengo otras actividades aquí en la Ciudad de México y es muy bonito, es muy bonito ser del campo sin salir de la ciudad. Exactamente, eso, yo creo que eso es, es de lo más bonito que, que te puede pasar, ¿no? Tienes un clima espectacular, tienes, eh, todo muy a la mano también, porque no deja de ser Ciudad de México y la Ciudad de México hoy en día es un monstruo, ¿no? En temas de comercios y demás, ¿no? Pero quiero que, que también, eh, le hagamos entender un poquito a la gente, mi queridísimo Otón, con toda esa sabiduría que, que tú posees y que nos traes para compartir el día de hoy. Eh, platícanos un poquito, eh, rápidamente, ¿cómo nace, primero, el, el asentamiento de Xochimilco? Porque, eh, el ser una chinampa es eso, ¿no? Quiere decir que es un asentamiento en un lugar en donde había agua, ¿no? En donde, por diversas razones, llegaron a, a, a radicar ahí ciertas personas y desarrollaron una cultura en Xochimilco. ¿Cómo comienza todo esto a desarrollarse en esa zona de la Ciudad de México? Ah, pues, cuenta la historia prehispánica, que llegaron unas tribus del Chicomostoc, decían, o de las Tlanos, que, pues, dicen que es del norte, todavía los, este, historiadores no, no concuerdan bien qué parte del norte es, pero saben que vienen del norte. Ok. Donde se asentaron, donde es agua, todos sabemos, y más hoy en día, que el agua es vida. Sí, claro, completamente. Y en, en esa temporada, desde lo que era, pues, Tezcoco, eh, Aragón, oye, en la actualidad, Chalco, Xochimilco, este, pues, era agua. Toda esa parte era agua. Ok. Hubo un asentamiento que, en la actualidad se llama Cuaylama, bueno, lo conocemos como Cuaylama, que es el cerro de, 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 de uno de los pueblos de Xochimilco, que se asentó, que vivió ahí, vio la forma de, de, de cazar, vio la forma de recolectar. Y lo más importante, encontró la forma de que el mismo lodo que está allá, allá, pues, le decimos chapín o agu, o agualodo, o huerolodo. Ok. Ese lodo es demasiado nutriente para una semilla. Entonces, lo echas, echas a andar la semilla y crece rápido. Ok. Pues, eso dio la oportunidad a que la gente, este, que ya conocía el sistema de, 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 de cultivar, pues, se asentara en lugar, en las orillas. No, no se asentara como ahí conocemos la chinampa, sino se asentara en las orillas, en los cerros. Vivían en los cerros y bajaban al agua a hacer su, su chinampa, lo que ahí conocemos como chinampa, para poder sembrar. Ok. Poco a poco lo fueron mejorando. ¿Cómo lo fueron mejorando? Encontraron que los árboles nativos allá de la zona, que es el aguejote, por ejemplo, que es un árbol largo, este, pues, aunque tú lo cortaras de una rama y lo estacaras, echaba raíz. Y entonces encontraron la forma de que al estacar diferentes formas, diferentes zonas, echarle lodo, echarle varas, echarle hoja, lodo, varas, hoja, hasta hacer una, una plasta de, de, de tierra con lodo y hojas, pudían echar las semillas y crecía rápido. O sea, daba, daba bastante producción. Ok. Daba más de tres producciones al año, mi Tony. Pues, imagínate la innovación tecnológica en ese entonces, orgánico, y que, pues, ya no tenías que salir, ¿no?, de ese lugar. Pues, poco a poco se fue haciendo ese pueblo de Xochimilco. Ok. Por medio de las chinampas, de un conocimiento de la naturaleza que se lo regaló, se lo regalaron los dioses a los humanos para poder asentarse. Ya, posteriormente, los aztecas, porque los aztecas fueron la última civilización que llegó del Chicomostoc, ya existían civilizaciones alrededor. Vieron esa tecnología y la adoptaron, la mejoraron, y desde Xochimilco, Chalco, inclusive ya en Aragón, toda esa zona se llenó de chinampas. Ok. Que dieron alimento a la México-Tenochtitlán, y dicen que a partir de eso, las influencias de Tenochtitlán llegaron hasta Nicaragua. ¿Hasta Nicaragua? Exactamente. Por ejemplo, Nicaragua también es una palabra náhuatl, o bueno, ya en algún momento es Nicaragua, ¿no?, del náhuatl. Ok. Hasta aquí llega, o sea, hasta aquí, ¿no?, se puede decir. O sea, Nicaragua surge del náhuatl, el nombre de Nicaragua surge de la lengua náhuatl. Algunos historiadores dicen que es este, Nicaragua, ¿no?, o sea, hasta aquí llega, ¿no?, hasta aquí llega la cultura, ¿no?, las influencias. Se dice que los aztecas hicieron comercio con mayas, hicieron comercio con tepanecas, bueno, eran las tepanecas, y, o sea, del norte y del sur hubo comercio. Pero se fundamentó en las chinampas, porque las chinampas le dieron suficiente alimento a los mexicas para poder expandir su territorio. Ok. Está bien curioso todo eso que nos platicas, mi queridísimo Tom, porque hay que recalcar aquí un poquito el hecho de que el ser humano, ya siendo un ser humano, ya siendo un homo sapiens sapiens, que somos la especie que domina el mundo el día de hoy, al llegar a formar nuevos asentamientos a lugares en donde no existían, comienza a fabricar sus propias formas de sobrevivir. Y eso, además de ser bien interesante, tiene mucho que ver con lo que hacemos el día de hoy, porque a pesar de que tenemos un chingo de avances tecnológicos, médicos y demás, no dejamos de hacer esa clase de cosas, nosotros llegamos a erradicar a un lugar y comenzamos a adaptar ese lugar a nuestras necesidades, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente, pues es la, o sea, aquí la Ciudad de México. Sí, claro, completamente. Ahora, lo siguiente de lo que quiero que comencemos a hablar un poquito, mi queridísimo Tom, es, ¿cómo es que ustedes comienzan en Xochimilco, en las chinampas, en todo este tema, a darse cuenta que no solamente pueden comercializar todo lo que ahí se genera, sino que además tienen ciertas temporadas para sembrar y para cultivar, y además hay que hacer un cálculo muy extenso, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí ustedes, ahí en pantalla, pueden ver que tenemos aquí flor de cempasúchil. Para la gente que a lo mejor no la conoce, que es de otros países que nos ve desde otras partes del mundo, la flor de cempasúchil es una flor muy representativa de nosotros los mexicanos, por lo que ahorita nos va a platicar el caballero que tenemos como invitado el día de hoy. Pero antes de continuar con esto, mi queridísimo Tom, quiero invitar a toda nuestra audiencia a que no se pierda todos y cada uno de los lunes, aquí por el canal de Mexicanón TV, el programa de E-Negocios TV, es conducido por nuestro director general, Carlos Fajardo. Todos los lunes en punto de las 8 de la noche, aquí estarán viendo E-Negocios TV. Y hablando de negocios, mi queridísimo Otón, lo que te iba a preguntar es, ¿qué tan complicado es no solamente sembrar y cultivar todas y cada una de las especies de flor y frutos diferentes que ustedes siembran y cultivan allá en Xochimilco? Si no, además, ¿qué tan complicado es, digamos, como tener esa certeza de, digo, no sé cuánto tiempo tarda en crecer la flor de cempasúchil? Y no sé desde cuándo tuviste que comenzar a sembrar y cuidar estas flores para que ahora que es la temporada en la que se demanda la flor de cempasúchil, puedan ustedes comercializarla. ¿Cuál es ese proceso, mi querido Tom? No solamente con el cempasúchil, con toda la flor y con toda la fruta que ustedes generan allá en Xochimilco. Sí, sí, pues muchas gracias, mi Tony. Un saludo a nuestro director, Carlos. Este, mira, el cempasúchil es una flor de un año, se pudiera decir. Vive un año, cumple su ciclo, muere y tiene la propiedad de que deja muchas semillas, demasiadas, regadas. Algunas las comen las aves, otras se pudren y otras vuelven a renacer. Ok. La naturaleza es bien sabia, o sea, los seres humanos nos debemos a la naturaleza, somos parte de la naturaleza, no somos más que la naturaleza, pero tenemos la capacidad, como tú lo dices, de ser sapiens, ¿no? Sí, claro. A veces, pues, somos bien, este, alojados. Somos no tan sapiens, güey, a veces. Nos gusta, nos gusta no ser tan sapiens, pero somos hábilis, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces, tuvimos la habilidad de observar, ¿no? O sea, de observar y ver ese tipo de propiedades, ¿no? La flor de cempasúchil es una planta que, pues, hoy en día la procuramos por tres meses. Este, que es este octubre, septiembre, agosto. Ok. Se siembra desde julio, o más bien se prepara desde julio. Desde julio, como te comento, este, sacamos el lodo de las chinampas. Uh-huh. Ese lodo lo pasamos a nuestras canoas. Es un lodo muy rico en minerales, porque nosotros, los de Xochimilco, este, Tláhuac, estamos sobre la cordillera del Chichinauchin, todo lo que es, este, la parte de nuevos volcanes que existieron en la zona sur. Ok. Uno de los populares, por ejemplo, es Cuicuilco. Ok. El volcán del Chitle. Uh-huh. Pero también tenemos, por ejemplo, allá en Milpalta, el Teutli, que es el volcán de Xochimilco, Milpalta. Ok. Y así diferentes volcanes que tenemos. Que hoy en día son volcanes inactivos, supongo. Hoy en día son volcanes inactivos, pero la propiedad de esas actividades que existieron en ese, en ese entonces, dio parte a que el lodo de Xochimilco, pues, fuera demasiado rico. Ok. Bueno, ese lodo se saca, se ponen unas camas que le decimos almácigos hoy en día. ¿Cómo, cómo, cómo? Almácigos. Almácigos. Ajá, esas camas es la misma tierra, o sea, se escarbamos en las chinampas para hacer una cama y en esa cama vaciamos el lodo. Todo es trabajo físico, lo vaciamos, lo dejamos planito, un día lo dejamos que se cuele, que se cuele bien, entonces ya queda una plastita de lodo, como si fuera un pastel. Bueno, ahora ya después ponemos una tabla y con una herramienta, como si fuera un rastrillo, hacemos unos surcos. Como una especie de arado, digamos. Un arado. Ok. Cortamos el lodo, como ya no está, ya es como medio gelatinoso, ya no se deshace. Entonces, los hacemos dependiendo de la semilla que vamos a sembrar, por ejemplo, las empazuchil, hacemos un terroncito como de tres por tres. Ok. Un cuadrito. Y en cada cuadrito, pues, sembramos como de tres, cuatro semillas. Porque no todas se dan, una se la come el insecto, otra se la come el ave. Ok. Y da una, ¿no? O sea, sí, da una. De ahí el cuidado para que dé una plantita, pues, es aproximadamente, pues, unas dos semanas y media, tres semanas. Ya cuando ya está la plantita bien y sacó su segundo brote de hojitas, revisamos abajo que ya tenga una buena raíz. Entonces, arrancamos el terroncito y ya tiene una buena raíz. Si ya tiene una buena raíz, quiere decir que toda esa serie ya tiene buena raíz. Y entonces, ya la empezamos a trasplantar, ya sea a su sembradío directamente a la tierra si la vamos a cortar o en maceta si la vamos a llevar a diferentes, este, casas o negocios. Ok. Normalmente la estamos haciendo en maceta, pero ya la pasamos a su maceta final. Ya la cuidamos, ya la vamos procesando, tiene dos o tres podas durante los meses. Y, este, y, pues, es de riego diario. La cempasúchil es una raíz o tiene una raíz muy importante que evita que los nematodos o esos, este, pues, sí, esos insectos que comen raíces se acerquen alrededor de otros cultivos. Entonces, la cempasúchil también es una planta muy importante, por ejemplo, para evitar que otro tipo de plantas, por ejemplo, si estás, este, poniendo lechugas o estás poniendo coliflor, sean comidas por los nematodos. Ok. Si no la, eso es como una barrera. Que vendría siendo como una plaga, más o menos. Es una plaga que vive en la tierra. Ok. Y come raíz, es que come todo, ¿no? Pero, sobre todo, la raíz de las plantas y las pudre. Ok. Entonces, este, pues, tiene su propia propiedad anti-hongos, tiene su propia propiedad anti-plagas y eso nos permite no echarle ni químicos, no echarle ni insecticidas, ni agentes que dañen a la tierra. Ok. Y, pues, sobre todo, combinarla, no nada más tener ese tipo de plantas, sino combinarla con diferentes siembras para que, pues, atraiga, atraiga diferentes especies. Esta planta atrae especies polinizadoras. Ok. Las abejas, mariposas. Hay una historia bien bonita que ahorita la platicamos, los colibrís. Ok. Y, pues, sobre todo, pues, tipos de insectos que están polinizando, que dan la oportunidad de que vivan otras especies de plantas, ¿no? Que se sigan reproduciendo. Pregunta adicional, mi queridísimo Tom, para la gente que no tiene el conocimiento y, honestamente, yo me incluyo en ese gremio. ¿De dónde se saca la semilla del cempasuchi? ¿Qué parte de la planta es la que entrega la semilla a la tierra? Bien, entonces, mi Tony, mira, te voy a cortar un pedazo. ¿A mí? Te voy a cortar un pedazo de cachete. Va a ser un pedazote, man. Y mira, en esta, en esta vulva, no sé si. Un poquito más arriba. Ahí está, mira. Ahí está, en esta vulva. Ok. Aquí vas a encontrar las semillas, chécate. Ok. Todas estas son las semillas. Está muy tiernito ahorita. Sin embargo, esta, esta cosita que está acá, mira qué chido que está en negro. Sí. Es la semilla. Poco a poco, conforme va madurando y se va secando, se va poniendo marrón, como un arroz. Ok. Un arroz, este, ¿cómo le dicen? Orgánico, ¿no? Ajá, un arroz integral, ¿no? Un arroz integral. Exacto. Este, pues es como un arrocito, esta es la semilla. Ok. Ajá, así es mi Tony. Muy bien. Esto era lo que a mí me tenía. Ajá. En duda, mi queridísimo Otón. Y literal, así como me lo entregaste a mí, llegas y lo entierras en el, en el, en donde lo vas a sembrar. Ah, mira, un decir, bueno, tiene, tiene que ser todo un proceso de secado y de revisión, porque no todas las semillas, este, son fértiles, se pudiera decir. Pero estas semillas, por ejemplo, aquí tengo como unas seis semillas. Ajá. Pues ponle tú que dos no son fértiles, pero las demás sí, ¿cómo las validamos? Pues las echamos en agua y las que flotan por lo regular no son fértiles. Ah, ok. Este, y las que están más pesaditas o las que están absorbiendo humedad, pues es así. Son las que sí son fértiles. Ajá. Entonces, es un proceso de secado para que ya posteriormente la podamos sembrar. Sinceramente, la puedes sembrar en cualquier parte, en cualquier temporada del año. Bueno, menos invierno cuando está muy frío, porque pues las plantas se quedaron. Pero primavera, verano, otoño, las puedes sembrar. ¿Cuánto tiempo más o menos tarda en, en, primero en brotar y después en cosecharla? Porque el brote es una cosa. Ajá. Y otra cosa es que llegue a este punto para que tú puedas hacer esto, mi querido Otón. Sí, bueno, el proceso dura tres meses. Ok. Tres meses, este, desde que la echaste a la semilla hasta que ya está con su primera poda, este, así como la encontramos ahorita. Ok. Lógicamente, pues para que tenga esta, pues esta forma, pues sí la cuidamos todos los días. Sin embargo, en los cerros, en los cerros, o sea, no nada más hay una sola variedad de Cempasúchil, hay varias. Eso es lo siguiente que te iba a preguntar. Hace tiempo, y si no me equivoco, fue precisamente el año pasado, cuando estuvimos aquí platicando también de, de un tema de, de plantas, nada más que en aquella ocasión nos presentabas la noche buena. La noche buena. Ajá. Recuerdo que hace un año me dijiste que esta no es como la forma real, por así decirlo, del Cempasúchil, o sea, que esta forma se la dan ustedes para comercializarla, ¿no? Sí, es correcto. Ok. O sea, esencialmente este tipo de Cempasúchil, su nombre científico es una tajete erecta. Tajete erecta. Tajete erecta. Ok. Ajá, hay también otra que es más rojiza, que se llama tajete pátula. Ok. Hay una que es como aterciopelada, ¿no? También, que es como aterciopelada. Ah, esa le dicen, este, garra de león. Garra de león. Garra de león. Ajá, exactamente, es otro tipo de flor, este, pues de temporada. Nada de esta temporada, pero en los cerros, o sea, tan solo la gente que le gusta estar en los cerros, observen en esta temporada, no nada más es la Cempasúchil, este, sino van a encontrar variedades en los cerros, creciendo, naturales, con menos pétalos. Hay unas con cinco pétalos, hay unas con más pétalos, este, que son parte de la Cempasúchil o son flores de temporada, también flores de muerto que crecen en esta, en esta temporada de otoño. Bueno, el otoño es una temporada para los cerros de bastantes flores polinizadoras que dan parte a que los insectos que invernan puedan alimentarse antes del proceso de invernación. Ok. Entonces, esa es la importancia de tener esas flores y se dan en esta época de otoño y da la casualidad, pues que se da con la temporada de Día de Muertos. Ajá, o sea, es todo un ciclo de vida, es parte de todo un ciclo de vida la flor de Cempasúchil. Sí, ninguno, ninguno de nosotros de los que, porque honestamente, yo que no estoy en estos temas de la siembra y el cultivo y demás, para nosotros es complicado entender esta clase de situaciones porque uno va y la compra en el mercado, o va y la compra en el súper, o va y la compra en donde te la vendan. Ajá, ajá. A sus demás cultivos, ¿no? Quiero hacer un pequeño paréntesis, mi querido Tom, para seguir invitando a la audiencia a que los días martes tendremos aquí un programa que se estrena el siguiente martes, pero desde ese martes no se acaba jamás. El programa se llama Palante, va a ser con nuestro queridísimo Alberto Palafox, el concejal de la alcaldía Coyoacán, que ya va a estar formando parte del extensísimo equipo de Mexicanon TV. De verdad, todos los martes a partir del siguiente no te puedes perder el programa Palante con Alberto Palafox, y recuerda que eso es solo por Mexicanon TV. Otón, haciendo referencia y adentrándonos un poquito más al tema del cempasúchit, he escuchado en televisión, en radio, en redes sociales, en un chingo de medios de comunicación diferentes, un tema que ha generado mucha polémica respecto a las semillas del cempasúchit, mi querido Tom, que si la mexicana, que si la china, que si es original, que si no es original, que si esta sí cómprala, que si aquella no la compres. Entonces, ¿qué pedo con ese desmadre que se traen en las redes sociales y en los medios de comunicación con la flor de cempasúchit? Honestamente, si a mí me preguntas que si sé si he comprado china o mexicana, yo te voy a decir que no, güey, porque yo en general las veo todas iguales, nada más que una está más roja y otra es de terciopelo y está esta y se acabó. Pero, ¿cómo saber cuáles son las diferencias? Y la pregunta más importante o la pregunta del millón, ¿tú que eres productor de flor de cempasúchit? ¿De verdad importa, güey, la diferencia entre la semilla china y la semilla mexicana? O sea, ¿de verdad hay una diferencia? ¿Sí, no y por qué, mi querido Tom? Híjole, mi Tony, mira, te voy a decir una cosa porque estamos aquí en un chingo de voces y pues te tiene que decir... Ok, échala, échala. Te tiene que decir la neta y porque somos un chingo de auditorio. Eso, ching. Y porque estamos en Mexicanón TV y porque Mexicanón TV tiene que defender la mexicandad, ¿no? O sea, es eso. Pero, entonces, efectivamente, efectivamente, mi Tony, efectivamente, querida gente, esta cempasúchit si es de la China. Ok. Y no me voy a negar a que tú digas es de la China porque la realidad es que esta planta es de la chinampa. Bien, bien, bien. O sea, si es de la China, pero es de la chinampa. Pero es de la chinampa, carajo. Y te voy a decir por qué, mira. La realidad es que esta variedad que estamos aquí, que tenemos acá. Mira, te voy a contar una historia personal. Cuando no tenemos dinero, o todos empezamos, todos emprendemos un negocio, pues, la mayoría sin dinero. Desde cero, sí, claro. Desde cero. ¿Qué pasa? Que a mí me enseñaron que en el panteón ibas, recogías las semillas y las sembrabas. Desde niño, o sea, mi abuelo me dijo, no, pues tú tráete del panteón. Y así, te dabas cuenta que sí es una flor que se daba. Dicen que la semilla china, ya es impura, ya no genera otra semilla, otro hijito. O como le dicen, es infértil. Ajá. De la China, del país China. Al menos aquí en nuestra familia, y al menos aquí en muchas familias, la mayoría de las familias de Xochimilco y de Tláhuac, donde sembramos el cempasuchitl, yo no he conocido una persona que compre semillas del país de China. No lo he conocido. O sea, y te voy a ser sincero, no conozco. Todos tenemos esa tradición de guardar un tanto para volver a sacar el siguiente año. Pero es la variedad, tajete erecta, que es la que te traigo. Es esta. Es esta. O, en su nombre prehispánico, es la sempohualizochitl, o la sempohualizochitl, sempa o sempohuali de la palabra veinte. Ajá. ¿Veinte? Veinte. Ok. O mucho. Ah, un chingo. Ok, un chingo, eso. Un chingo. Y xochitl de flor. Ok. Entonces, un chingo de flores, o muchas flores, o veinte flor. Ok. Ajá, es esta. Y, este, la que es de China, y no nada más de China. Mira, te voy a decir qué pasa. Este, sufrimos un fenómeno que es la globalización. Sí, claro. Y también sufrimos algo que China, este, está siendo principal productor de muchas cosas. De entre ellas el nopal, por ejemplo. Este, la flor de Nochebuena. La flor de Sempazuchit. Pero esas flores que ellos están produciendo, ya son químicas, ya son, este, pues, con agentes que matan la tierra. Ok. Esa variedad de la China se llama marigold. Y es un... Marigold. Marigold. Ok. Y te vas a dar cuenta, porque, pues, es un bombón muy grandote. Demasiado grandote. Tanto así. Ah. Exacto. Ah, exactamente. Con ustedes el... Un bombonzote. Un bombonzote grandote. Ay. Ay. Muy bien. Exactamente. Sí. Mira, la variedad marigold se produce en China, en Israel, en Asia. Esta es la parte de Asia. Ok. Es una planta que la produce para darle de comer a los animales para que su... Por ejemplo, a las gallinas. Para que sus huevos sean más amarillos. Un decir. Ok. O sea, se produce para... Para que la yema del huevo sea más amarilla. Más amarilla, un ejemplo. Ok. Este... Y, pues, lo mismo, ¿no? O sea, la globalización da lugar a que todos adoptemos tradiciones de todos. Ajá. A todo el mundo le gustan las tradiciones de México, sobre todo Día de Muertos. Sí, claro. Y, entonces, la cempasúchil, pues, no faltaba, no iba a faltar. Ajá. Es por eso que tú vas a distinguir una semilla de la cempasúchil contra una semilla marigold. Ok. La marigold es el doble del bombón y es más chica. Esa es una maceta más corta. O sea, es más chaparra, digamos. Es más chaparra. Ok. Porque lo que... Porque es muy pesada la flor. Entonces, se requiere que sea más chaparrita. Aquí en México, imagino que sí hay familias que la producen. Sin embargo, aquí en Xochimilco no las conozco. Ok. Y, pues, sí. Como te digo, esta sí es de China, pero de la chinampa. Eso está impresionante. Fíjate, mi querido Tom, que hablando de esos temas, ya un poquito más adentrados en el tema de, pues, todo lo que se genera en Xochimilco y el tema que tiene que ver la flor de cempasúchil. Ya nos hablaste un poquito del tema de la siembra, perdón, de la semilla, del ciclo de vida que no solamente que lleva a cabo la flor de cempasúchil, sino también del que forma parte la flor de cempasúchil, que a mí me deja impresionado esa parte. Pero ahora quiero que hablemos también un poquito del tema de, pues, de lo de hoy, digamos, de lo que se viene con la temporada del Día de Muertos, de lo que se viene con esta temporada tan bonita que ya nos marca el inicio del final de cada uno de los años que nos tocará vivir en estas hermosas tierras mexicanas, mi queridísimo Tom. Primeramente. Nuestra cultura nos dicta, mi querido Tom, nuestra cultura y nuestra tradición, que esta flor es muy representativa de los primeros días de noviembre. Antes de llegar al tema de la comercialización, quiero que nos platiques un poquito de por qué la flor de cempasúchil es tan representativa para los mexicanos en los primeros días de noviembre, güey. Por qué no las rosas blancas, o por qué no la noche buena, o por qué no el epazote, güey. No sé. ¿Por qué la flor de cempasúchil? Era eso o el pápalo, ¿no? Eso o los berros, ¿no? Pues, mira, el cempasúchil desde antes de los aztecas ya tenía una nociosa, ya tenía algo que ver con los muertos. Ok. Hoy en día, este, sabemos que el cempasúchil es una flor que guarda los rayos del sol, o bueno, esa es nuestra creencia. Ok. Es una flor que guarda los rayos del sol, tanto así que en el inframundo la cempasúchil brilla, es la única flor que brilla en el inframundo. Ok. O como lo decimos nosotros en el mitlán. Sí, claro. En el mitlán está permitido que ciertos, ciertas seres puedan salir una temporada que no nada más es el 1 y el 2 de noviembre. Es una veintena de, o sea, es una veintena. O sea, cada 20 días. Bueno, o sea, la temporada es como un 20 días. Ah, ok, 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 ok. Según las tradiciones prehispánicas. Muy bien, muy bien. Me imagino que también por eso el nombre de Sempa, ¿no? De 20. Sí, claro. Este, es una veintena donde ciertas almas tienen la capacidad de venir al Aztlán o al mundo real, perdón, al mundo físico, para, pues como decimos ahora, ¿no? Disfrutar de lo que en vida, este, pues disfrutamos, ¿no? Sí, claro. Las parrandas, Garibaldi, este, ah. Garibaldi. Este, pues la comida. Sí, claro. La bebida, este, visitar a la familia y, ay, qué rico huele, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y eso es lo que te iba a decir. Honestamente, cuando llegué y que estaba armado todo esto, no sentí el aroma tan penetrante como ahorita que comenzaste a desgajar el Sempasuchil. Ahora sí es un aroma súper, súper, súper invasivo. Ajá, así como dicen, huela muerto, ¿no? Ajá, caray. Sí, entonces, bueno, hoy en día la Sempasuchil la ponemos en el altar, la desgranamos, la desgajamos, para en las tumbas, pues hacer nuestra cruz. Sí. Hacer, este, un camino, o sea, a partir de las tumbas, este, los que todavía hacemos tumbas para nuestros ancestros, este, hacemos un camino hacia el exterior, hacia una cruz, ¿no? Hoy en día, pero era un camino hacia un círculo donde le dejábamos la ofrenda, ¿no? El alimento, la bebida, la que le gustaba a esta persona. Ajá. El objetivo era que como alumbraba, este, o más bien guardaba los rayos del sol, esta alma no se perdiera. Ok. En el, ahora la conocemos como en el limbo, ¿no? Ajá. Pero, o sea, de su camino en el inframundo a donde estaba su cuerpo físico, donde está su cuerpo físico, no se perdiera, o sea, siguiera su camino. Ok. Era muy, es muy importante y lo vemos en la película de Coco, ¿no? Cómo se iluminan las empazuchis. Sí. Y ya, este, bueno, gracias a esa película, pues somos famosos, ¿no? Sí, logramos, no solamente los mexicanos, sino a nivel internacional, entender un chingo de cosas de la tradición de Día de Muertos y del tema de la flor de empazuchis. Sí, es correcto. Sin embargo, esta tradición ya viene desde antes de los aztecas. Ok. Hay un poblado en el Estado de México donde, pues, nos gusta ir a cotorrear, que es Malinalco. Ok. Este, y pues en esta película. Saludos hasta Malinalco. Saluda Malinalco. Malinalco. Bueno, Malinalco es un poblado donde ya se vivían estas tradiciones. No era con el empazuchitl, era con otras plantas o con otras flores donde la gente de Malinalco, antes de la llegada de los aztecas, hacían esto para sus difuntos. Les hacían un camino de flores, ya tenían esta costumbre ellos. Cuando los aztecas llegan y observan este Malinalco y ven las tradiciones, pues los aztecas les encantó esta tradición de, de, pues, honrar a los muertos con flores. La adoptaron, la adoptaron con el empazuchitl. Ok. Porque, así como nosotros los aztecas, fueron una civilización que mejoraba las cosas. Ajá. Entonces, este, pues, como lo es, pues, vieron una flor más grande con más pétalos, pues, escogieron la empazuchitl. Ok. Este, en ese entonces, el poblado de Malinalco, pues, estaba, no, no estaba gobernado por los mexicas, estaba gobernado por los matlacincas. Era una, era una comunidad que dicen que se extendía hasta Michoacán. Ok. Entonces, por ejemplo, colinda, porque, por ejemplo, muchas flores también vienen de Michoacán. De hecho, también Michoacán es una zona productora. Sí, claro. De Cempazuchitl, Malinalco, no se diga, o sea, también ya es una, es un lugar donde se produce. Entonces, esas tradiciones las trajeron los aztecas, las adaptaron, y hoy en día, pues, es lo que también los, 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 los colonizadores, pues, también lo transformaron a, a la cultura, este, de, de la colonización, y nosotros, este, los contemporáneos, pues, la seguimos arraigando. Sí. Ya lo estamos, ya lo fusionamos, ¿no? En este caso, pues, ya que nos dejamos que el cigarrito, que el chupe. O sea, todo, ¿no? O sea, ya nos vamos dejando. Sí, claro. Los guisados, ya, o sea, todo. Sí. Este, pero no perdemos esa costumbre de honrar al difunto, a la difunta. Y también dicen que no nada más son los seres humanos, sino también los seres, este, terrenales, ¿no? Los perritos, a las mascotas. Cierto. Ese, pues, que también vienen en esta temporada. Saludos a todos los camaradas, este, amantes de los perritos. Ajá. Saludotes. Sí, así es. Y, y, bueno, esa es la historia, ¿no? Ajá. Esa es parte de la historia. Este, pues, donde esa historia de, de, de esta cultura de Malinalco trae a una leyenda. Una leyenda donde, eh, tiene que ver mucho las guerras, las guerras floridas, por ejemplo, las guerras floridas en el antiguo México prehispánico, eran guerras de, para los dioses, para ahorrar a los dioses, donde había sacrificios. Ajá. Entonces, una civilización muy, este, muy aguerrida, conquistaba otra civilización, capturaba, este, pues, para, a los enemigos, para quitarles el corazón y, pues, hacer sacrificios. A nombre de sus dioses. Este, una de tantas guerras que hubo, porque la, pues, no sé, en nuestra humanidad está llena de guerras. Sí, claro. Entonces, este, una de tantas guerras que existió en ese, entonces, en la cultura de Malinalco, dice que el dios Tonatiuh, o sea, el dios Tonatiuh es el dios del sol. Ajá. Este, parte de Malinalco, parte de la historia de allá, era una, un dios que era muy venerado en, en Malinalco. Ok. Pero, este dios Tonatiuh tenía a dos personas favoritas en una guerra, en una guerra de Florida, que era Huichilín, era el hombre, Huichilín era el hombre, y, este, Xochitl, Xochitl era su, su novia, de Huichilín. Pero, Tonatiuh, que todo lo ve, o el dios sol, que todo lo ve, tenía, a esta, a esta noviazgo los tenía como favoritos, entre los favoritos, ¿no? Ok. Porque, porque desde niños, ellos siempre lo veneraron en un cerro, en un cerro de Malinalco. Ajá. Ellos siempre le, le daban flores, le ofrendaban, este, pues, me imagino que animales. Sí, claro. Sobre todo le ofrendaban flores. Ellos eran unos expertos, este, en la producción de flores. Ajá. Pero, bueno, sucedió la guerra, sucedió una guerra a Florida, y, pues, tuvieron que mandar a los jóvenes a la guerra. En este caso, también Huichilín fue parte de los jóvenes. Eh, pues, se separaron, y, posteriormente, pues, esta Xochitl, pues, recibió la noticia de que, este, pues, había fallecido en batalla a Huichilín. Sí, pues, como cualquier doncella, pues, se deprime, ¿no? Sí, claro. Que no llegue su hombre a casa. Sí, sí. O, bueno, hoy en día, pues, que no llegue con lana, ¿no? Sí, 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 que no llegue con lana, creo. Bueno, eh, tanto fue su dolor de Xochitl, que, pues, no comía, no bebía, se estaba dejando morir ella. Fue al cerro, habló con, con, este, Tonatiuh, y, pues, le pidió, le rogó, le dio ofrenda, pues, para que los uniera. O sea, lo que ella quería ya es morir, ¿no? Porque, pues, ya no estaba su hombre. Pues, ¿qué fue lo que hizo, este, Tonatiuh? La convirtió en una flor. Ok. Una flor cerrada. No habría, o sea, la convirtió en una flor cerrada, no habría. Pero todos los días Tonatiuh la iluminaba. Todos los días la iluminaba. Un día, llegó un colibrí, un Huichil. Llegó un colibrí, se posó en la flor, le chupó el jarabe, y, boom, que abre la flor, ¿no? Abrió. Y abrió en una flor naranja. Ok. Y esa flor naranja, pues, al momento de, de abrir, pues, abrió con todos los rayos de sol que acumulaba. Ok. Tanto así que dicen que mientras exista la flor de Sempazuchit y el, y el, y el, y el, y el huichil o el colibrí. El colibrí. La humanidad va a seguir existiendo. Ok. Y la humanidad va a tener la oportunidad de seguir rindiéndose a, a sus difuntos, a sus muertos. Entonces, con esa historia de Malinalco, los antiguos mexicas quedaron asombrados, también dijeron, oh, genial, ¿no? O sea, este, y la adaptaron, o sea, adaptaron esa historia. Sí. La adaptaron a su tradición, a sus culturas, y a partir de ahí también los mexicas empezaron a ofrendar esta flor a, a, a un dios sol. Ok. Y entonces ahí surgió la historia también, pues, de que somos hijos del quinto sol, porque Tonatiuh es el, la quinta vez, o es el quinto sol, o la quinta vez que la humanidad ha vuelto a resurgir. Ok. Después de las catástrofes. Sí, claro. Y coincide la historia de los, de los mexicas, este, que la cuarta vez, o el cuarto sol, pereció en una inundación. Ok. O que falleció todo en una inundación. Como el, como el diluvio bíblico. Y coincide con el diluvio bíblico. Ok. Y, este, y después de, de, de diferentes, este, pruebas que dioses, varios dioses, este, se reunieron para ver quién iba a ser la nueva era, el quinto sol, pues, se le dio nombre a, 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 a este sol Tonatiuh. Ok. El dios sol y la nueva era, y nosotros somos hijos de la nueva era, del quinto sol. Y, este, pues, esa es parte de la, de la cosmovisión prehispánica que, que tenemos desde, antes de los aztecas, pasando por ellos, la colonización, y hoy en día que seguimos. Hasta que llegamos aquí, hasta que estamos hoy aquí en un chingo de voces. Exacto. Hasta un chingo de voces. Eso. Fíjate, mi querido Ton, que, eh, me parece bastante acertado todo lo que nos platicas el día de hoy. Quiero, a toda la gente que nos está viendo, quiero pedirle que, como ya es costumbre, vayan y sigan todas las redes sociales de nuestro queridísimo invitado del día de hoy. Que nuestro fantástico, fantástiquísimo productor nos está haciendo el favor de atravesar, en este momento, por aquí, por donde pasa mi dedito. Y mientras tú vas y sigues todas sus redes sociales, yo quiero leer aquí un poquito de los comentarios de, de la audiencia. Porque, este, se muestran bastante interesados. Dice, Mariana Valladares, desde Cuernavaca, Morelos, fíjate, hablando de, de flores, Cuernavaca, tantas flores que nos ha dado a lo largo de, de toda nuestra existencia, mi queridísimo Ton. Dice, qué gran invitado y qué grandeza de información nos comparte. Saludos, Antonio Arangel. Saludos, mi queridísima Mariana Valladares, hasta allá, hasta Cuernavaca, Morelos. Dice, puro producto mexicano, nuestro queridísimo Carlos Fajardo. También le mandamos un saludo hasta donde quiera que se encuentre, desde donde quiera que nos esté viendo. Y Anagua González, dice, Mexicanón TV, en apoyo a los agricultores de Xochimilco. Adquieran una flor producida por manos mexicanas con mucho cariño, haciendo honor a la cultura ancestral del cultivo en chinampas. Fíjate nada más, la gente reconoce el tema de las chinampas, reconoce la producción de Xochimilco. Y dejé esta pregunta para el final porque es de lo siguiente que quiero que hablemos un poquito. Mi queridísimo Otón, dice, ¿de qué variedad tienen en estas temporadas? Pregunta nuestro queridísimo Carlos Fajardo. Es a donde voy, mi queridísimo Otón. Ya hablamos de todo lo que tiene que ver con la flor de Xempasúchil, de toda la historia de la flor de Xempasúchil. De por qué adoptamos nosotros esta flor en esta cultura, más bien en esta época, tan, tan, tan firmemente, digamos. Pero ahora viene lo gordo del caldo, como dicen por ahí, el queridísimo Otón. ¿Cómo está el tema de la comercialización de la flor de Xempasúchil por parte de ustedes? Toda la gente de las chinampas, todos los ochimilcas que nos hacen el grandiosísimo favor de producir esta flor año con año. ¿Cuáles son las variedades que ustedes producen? ¿Dónde podemos contactarlos a ustedes si queremos adquirir nosotros las flores de Xempasúchil? ¿Cómo la hacen llegar a nuestro domicilio? ¿O dónde vamos nosotros si recogemos la flor? Platícanos todo este proceso de comercialización que tienen ustedes, mi queridísimo Otón. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias, un chingo de voces. Claro que sí, a la orden, mi querido Otón. Bueno, muchas gracias por seguirnos. Otón Velasco, así es mi perfil en Facebook. A través de Otón Velasco puedes encontrar aquí la producción, la productividad. Y también este Cactumaniacs, Cactumanía y Laikis de Xochimilco. Eso. Cactumaniacs pues somos una iniciativa de las chinampas, donde justo estamos comercializando lo que producimos. Las familias chinamperas, los que vivimos en la chinampa, o sea los que sí realmente tenemos la vivencia de estar todos los días en la chinampa. Este, y bueno, la mayoría de las familias que habitamos en Xochimilco la comercializamos en el mercado, en los tres mercados, cuatro mercados importantes de Xochimilco, que es el de San Luis, pueblo de San Luis de Tlaxaltemalco, el de Nativitas, este, que se le conoce como Madre Selva, o la calle de Madre Selva. El Palacio de la Flor, este, que está ahí en el centro de Xochimilco, y pues Cuemanco, que es el más cercano porque está periférico. Ok. Este, son los cuatro, también está Cuemanquito, que es este, casi del lado de la pista de canotaje. Y, este, pues el Cactu Maniacs, ahí la vas a, la vas a encontrar con nosotros. Este, ahorita pues la tenemos en un precio de 30 pesos. Ok. Este, por mayoreo, bueno, por docena está en 28 pesos. Y por mayoreo por 125. Ok. Este, puedes venir a nuestra chinampa, este, venirla a escoger, tomarte fotos, damos recorridos en kayaks. Claro que sí. Este, y pues próximamente ya vamos a ir a dar el recorrido. El equipo de Mexicanón te ve, haciéndose presente. Exactamente, dan un chingo de lata allá. Eso, chinga. Allá en las chinampas. Y, este, puedes ir a darte el recorrido, allá te damos de desayunar, allá te llevamos a la mañana. O sea, que vivas como nosotros estamos viviendo. O sea, que te des la experiencia de estar en el campo, sin salir de la ciudad, con la familia Xochimilca. Te atendemos como si fueras nuestra comadre y nuestro compadre. Y, pues aquí tienes un compadre de Xochimilco, este, que pues le da las gracias aquí a Tony, a un chingo de voces, a Mexicanón, que nos ayudan a difundir la cultura, la cultura mexicana. Ahora, fíjate mi querido Otón, que después de hablar de todos estos temas, me parece importante recalcar, ya para comenzar el cierre de nuestra transmisión del día de hoy. Me parece súper importante recalcar el consumo, no solamente del producto mexicano, sino también de lo producido por los mexicanos, ¿no? De lo producido por todo lo que involucra ser un productor en cualquier parte del país. Y nosotros que tenemos la fortuna de tenerlos a ustedes, a todos los productores de Xochimilco, como vecinos, de una manera tan accesible, tan viable para llegar hasta la chinampa. Y como tú dices, ir a escoger nuestra flor de cempasúchit a donde la siembran, literal, mi querido Otón. Pero me parece importante recalcar esa parte. Es importantísimo no dejar de lado la producción de las personas que de verdad están haciendo las cosas con todo el cariño del mundo, con todas las ganas del mundo, con toda la visión de crecimiento del mundo. Y no solamente darle pie a lo que a veces, como decíamos hace rato, ¿no? De otro tipo de plantas que a lo mejor ni necesitan tanto cuidado para la vida y ni dan tanta vida como esta clase de plantas, ¿no? Me parece súper importante recalcar esa parte, mi queridísimo Otón. Y tú que eres una de las personas que más ha fomentado a lo largo de toda la trayectoria esta clase de producción, esta clase de consumo y esta clase de cultura, mi queridísimo Otón. A nombre de Mexicanón TV, de un servidor también y de el programa Un Chingo de Voces, quiero entregarte, mi queridísimo Otón, este reconocimiento por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Porque de verdad, no sabes lo agradecidos que estamos, no solamente como equipo de Mexicanón TV, no solamente como aliados que hemos logrado ser a lo largo de tantos años, no solamente como eso, sino también como mexicanos, mi queridísimo Otón, como nacidos y radicados en México. Estamos agradecidos con todas las personas que, como tú, se desgastan día a día y lo dejan todo, mi queridísimo Otón, todo en la cancha para rescatar todo lo que nuestra cultura involucra. Yo sé que es imposible abarcar todas las culturas al mismo tiempo, pero de verdad, las personas que, como tú, están persiguiendo una cultura, están difundiendo una cultura y la están haciendo llegar a toda la gente, queridísima, que nos ve, en donde sea que nos estén viendo. De verdad, de verdad, infinitas gracias, mi queridísimo Otón, a ti y a todos tus colegas productores de cualquier cosa, de flor o de fruto, de lo que sea, a toda la gente que, como tú, tiene la fortuna de haber nacido y de radicar en Xochimilco, mi queridísimo Otón, de verdad, de parte de Mexicanón TV y de un servidor. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes, mi querido Otón. Muchísimas gracias, Tony, Mexicanón TV, un chingo de voces a todos ustedes que nos vieron, que nos escucharon y, pues, ahora sí que vengas a dar el rol a la chinampa. Eso sí, recuérdanos una vez más, mi queridísimo Otón, cuáles son los medios de contacto para llegar contigo y para llegar a la flor de Cempasúchil, para que podamos nosotros ir a los recorridos en Cayaga, todo lo que haces tú allá en Xochimilco, porque déjenme decirles que el caballero no nada más siembra flor de Cempasúchil, no nada más siembra Nochebuena, no nada más se dedica al tema de las chinampas. Hace una infinidad de cosas que vas a ver en todas sus redes sociales que nuestro queridísimo productor nos va a estar haciendo el favor de aparecer por aquí. Pero recuérdanos una vez más, de viva voz, mi queridísimo Otón, ¿dónde te podemos contactar? Ah, pues el primer contacto es Otón Velasco, así en Facebook, en redes sociales y en Google, en Facebook, Cactumaniacs, Cactumanía, y la X de Xochimilco, y nuestro emprendimiento de kayaks, Barrio Chinampero, en Google, en Facebook, Barrio Chinampero, porque pues no nada más somos la chinampa, sino todos somos toda una tradición que engloba a la chinampería, desde que estamos adentro y lo que haya fuera en el mercado, toda esa parte. Excelente, pues mi queridísimo Otón, no me queda más que agradecerte una vez más por haber decidido compartir un momento de tu día con nosotros, como siempre, como siempre, mi queridísimo Otón, ya sabes que Mexicanón TV tiene siempre, siempre, siempre las puertas abiertas para ti y para cualquier persona que se acerque desde tu recomendación, desde lo que tú puedas decirnos de esa persona. Claro que todo, todo, todo el equipo de Mexicanón lo recibirá y te recibirá a ti, como siempre, con los brazos completamente abiertos. Y a ti que nos estuviste viendo el día de hoy, a ti que estuviste siguiendo esta transmisión, no me queda más que recordarte que tú y yo tenemos una cita el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Y de verdad, déjame decirte que estas maravillas de aquí atrás, producidas en Xochimilco, son lo mejor que vas a ver, a oler y a conocer. De verdad, en estas fechas, consume flores en pazuchis, consume productos mexicanos. Te saluda tu amigo Antonio Arangel, esto fue tu programa, tu programa favorito y se llama Un Chingo de Voces. Cuídate mucho. Bye, bye. Un Chingo de Voces